comidas y posteriormente en la en la tarde lo que es la procesión también el día 24 va a ser la coronación de la reina de la fiesta en honor a santiago apóstol de acá de la de la iglesia bueno gracias bueno usted es que vamos a continuar nosotros les vamos a seguir mostrando y hoy se dedicaron nada más a lo que es la preparación solamente a preparar los elementos verdad ya que son ya es el día 25 desde temprano que ya se monta ya teniendo todos los elementos así hoy solamente estamos probando la plataforma estamos viendo la altura por el recorrido en las calles cuánto tiempo cuánto tiempo ustedes se llevan para preparar a fíjese de que como ya ya teniendo todo lo montamos en un día pero si esto se lleva de semanas pensándolo cómo se va a hacer ya que en otras ocasiones los diseños han sido diferentes en este caso estamos tratando la manera de hacerlo con elementos que ya tenemos de otros de otros tiempos para hacerlo de una forma natural ya que va a ir rodeado de lo que es un jardín natural con la iluminación suficiente para poder crear un efecto de que se vea súper bonito ya que es en la noche la procesión ¿Cuántas personas se encargan de prepararlo? ¿Cuántos son el grupo de ustedes? Somos un equipo somos un equipo que anda entre las ocho a las diez personas que nos mantenemos siempre ya el día del evento el día de la procesión ya ese día si somos más personas ya que nos toca movilizarnos porque esto está lleno de gente entonces nos trasladamos a otro lugar para poder ya este y que la gente no lo vea porque la sorpresa es que a la hora que ya nuestro patrón de santiago sea montado en la plataforma crear ese efecto de que la gente se admira se asombra es traído acá frente a la iglesia o sea que la misión es de que la gente lo vea ya al propio día esa es la idea por ejemplo ahorita solamente ve que un pero ya cuando cuando se crean los efectos las luces las flores ya es algo que atrae pues aparte de eso la devoción de las personas que nos visitan hay una gran devoción ya que santiago apóstol fue uno de los primeros llamados por el evangelio por jesucristo y esto hace de que de que hay una fe una devoción ya que fue uno de los testigos de la transfiguración uno de los testigos del sufrimiento de jesús antes de la muerte pero también fue testigo de todos los milagros entonces eso hace que la gente venga con fervor y devoción a vivir la fiesta cuénteme algo este no se está puesto me podría decir algo como del de dónde viene la tradición verdad porque creo que habemos mucho de que sabemos pero un poquito crecer lo más como lo mundano cuando lo que escuchamos en la calle pero quisiera escuchar lo más como parte de de ustedes verdad la tradición de por qué es la procesión en el agua vaya uno de las cosas es que la la imagen fue traída hace tiempo la barra solamente se llamaba barra pero una señora trae la imagen de santiago apóstol desde españa y es así como ya recibe el nombre de barra de santiago aparte de eso se va creando aquello hay fenómenos naturales dentro de la historia donde el agua comienza a avanzar sacan la imagen de santiago de la iglesia parando así las aguas de poder inundar toda la comunidad y se comienza a crear esa fe aparte de eso la gente va creando como aquella especie de identificarse con las tradiciones de la iglesia y así como se va creando una cofradilla se va creando ya esto de la procesión algo que fue novedoso algo que fue novedoso ya que la mayoría de eventos de procesión son en por tierra acá en la barra de santiago eso es lo que vuelve diferente ya que es por por el agua aparte de eso hay una fe grande en los pescadores que cuando se va en el recorrido y caen peces dentro de las lanchas que van en la procesión si caen suficientes el pescador dice va a ser buena la pesca y si caen poco dicen hoy va a estar mala la pesca entonces así es como ha venido evolucionando y la gente ha venido tomando fe y hay tantas tantos milagros tanto tanta gratitud es que la gente este viene y dice miren yo recibí tal milagro por intercesión de santiago apóstol cuéntenme algo este yo yo he escuchado como le digo hacia parte afuera en la calle de no sé si es como un mito o como leyenda de que en la barca donde iba santiago apóstol caía un pez dorado hay muchas cosas para que sé que se dicen afuera pero qué me puede decir usted acerca de ese mito también pues realmente no es un mito es es algo real es algo creado por la fe de los que van es algo creado por la fe de los que van y también por los efectos creados por el murmullo de personas por las luces y todo esto pero también viene lo que yo le decía el creer que cuando caen suficientes peces porque no es solamente en donde va santiago sino que en las diversas lanchas a veces son cinco a veces son cuatro a veces son tres pero a veces son hasta 13 15 los que caen y la gente levanta su pez en la lancha y dice pescó uno santiago y es así como ya lo llevo y se le va colgando en la tarra y está si ustedes pueden hacer una toma en la imagen él lleva su atarraya lleva su espada de que santiago fue un hombre de temple pero también era un pescador de donde fue llamado entonces así como pescó uno y los los peces se le van colgando en la atarraya y ya cuando llega a tierra y mucha gente que dice mira regalen hay gente que lo ha disecado y lo tiene en la sala de su casa como como algo desde el fervor de la fe que es el patrón santiago quien ha pescado eso es que es cierto no es un mito no no es un mito es una es una realidad y como en eso se basa la fe en eso se basa la fe de hecho hay algo una historia muy hermosa de un señor que tenía un hijo que aquí viene a vender papas el muchacho bueno y hoy señor a él se llegó el el muchacho se llegó y él venía todos los años y trajo a su hijo muerto y lo fue a tirar y le dijo señor santiago si usted me revive a este niño yo vengo todos los años hasta que me muero y lo dejó para asombro de todo fue que de presto el niño comenzó a reaccionar comenzó a reaccionar y ciertamente don tomado franco hasta que murió él dejó de venir a la a la fiesta y era un animador el que se paraba el que iba en la lancha gritando que viva el patrón santiago y creando ese ese fervor en la en la feligresía católica y revivió al hijo si revivió el que es uno de los milagros que se le pueden atribuir el patrón ese es uno de los milagros por intercesión de santiago apóstol así es uno de los tantos verdad porque hay hay tantas historias hay tantas personas que han contado su gratitud que se queda uno con con asombro de ver la fe porque ahí está todo si si uno cree que por intercesión de estos santos uno va a recibir recibe su nombre máximo hernández corto o que